El próximo sábado 15 de abril la plataforma de moda Nicaragua Diseña estará desarrollando en el puerto de San Juan del Sur la pasarela ND Resort 2023. Esta será la tercera edición y en ella se proyectará el arte y diseños inspirados en la temporada de verano. Donde vamos a estar proyectando el talento nacional, proyectando a diseñadores de la plataforma nacional Nicaragua Diseña, modelos, también los estilistas que nos acompañan cada vez y vamos a poder proyectar también el arte, porque para nosotros es importante ser una plataforma integral. Lo estamos desarrollando en los puertos turísticos y hoy comentaba con Camila que vamos a hacer una inversión allí en el Espigón para tener ya una pasarela permanente en Moyo Galpa que también ya estamos trabajando en eso y en los otros puertos que vamos a desarrollar inversiones para el turismo. La invitación se extiende a toda la población de San Juan del Sur y sus visitantes, para que vivan juntos un espectáculo cargado de colores, diseños y pintura, apoyando de esta manera el talento nacional. Y nos sentimos muy contentos, pero muy contentos que nos estén acompañando y que nos hagan crecer cada día más, porque de eso creo que es lo que se trata. Hoy no solamente crecemos en que puedan conocer nuestro turismo de sol y playa, sino que también puedan conocer nuestra gente, su amor. Sumamos esta invitación de Camila a todas las familias a que visiten San Juan del Sur, a que sean parte de esta tercera edición de la pasarela y que puedan descubrir también esos atractivos, la gastronomía y todas las bellezas que tiene para ofrecer este municipio. Pues siempre Expofoto, vamos a tener una exposición titulada Una Muestra del Pacífico, compuesta por diferentes fotografías de fotógrafos profesionales y emergentes que forman parte de la plataforma Expofoto y los muchachos aquí hacen una referencia, una pequeña muestra de lo que son los atardeceres o las playas del Pacífico. Todo el staff de Nicaragua Diseña está más que preparado para el evento, uno de los más importantes desarrollados en todo el año. Con información de Gretel Gutiérrez para Crónica TN8, Iliana Vásquez.